El servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 8 será reforzado por una masa de aire polar y se extenderá sobre el norte y noreste de México. Originará rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de marcado descenso de temperaturas en los estados del norte del país. Por otra parte, la onda tropical número 47, al sur de Guerrero y la zona de baja presión con potencial ciclónico, al suroeste de las costas de Jalisco, reforzarán el potencial de lluvias en el sur y occidente de México. Finalmente, se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, e intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!